Aquí pensando en voz alta me acabo de cortar de Karate Kid, la que sale Jaden Smith. Me pareció súper oscuro de que en el momento en el que nos conocemos a la persona de Jackie Chan, su mentor, tiene un pasado súper triste y es que mató a su familia por accidente manejando en un carro. Y él repara el carro para luego, pues prácticamente volverlo a destruir. Y para ser una película de niños me parece un... o una película para toda la familia me parece algo interesante. Que no sé si pega en la película, pero eso es lo que más recuerdo de esa película.